Yo podría pensar que usted, porque está cómodo y tiene una situación económica, que le permite no estar en esa situación. Por ahí se plantea la política, como usted lo ha dicho al principio, como una salida necesaria para el crecimiento económico. La política es una actividad importante y suprema porque regula la actividad pública. En la medida que se hace lo que se hizo en estos años, de que la política se ha privatizado, se eliminó la cosa pública. Hoy no podemos hablar de derechos públicos en esta provincia. El derecho público se dirime en el despacho de la Corte de Justicia, que forma parte de la misma banda. Entonces no hay derechos públicos en Tucumán. Entonces no podemos hablar de que en Tucumán haya una democracia plena. Tucumán es una democracia formal, raquítica e inconducente, inconducente porque no está sirviendo para los fines que ha sido creada la democracia republicana. Para que el pueblo tenga el gobierno que elija. Acá hay gobierno que el pueblo no sabe. Pero tiene el gobierno que elige. Pero no sabe si se ha elegido o no. Yo tengo un caso, no hablo por lo demás, yo hablo por mi propia experiencia. Cuando yo he sido legislador en el 2007, me hablaron por teléfono donde se estaba haciendo el recuento y me dice, mirá, hay una diferencia entre los votos que te están asignando en el cómputo y los votos que nosotros tenemos en la planilla. Y si vos dejás y vos ya venís cayendo del puesto 13 al 14 al 15 al 16 al 17 y vas a terminar a las 12 de la noche que no sos legislador. Yo le voy a contar una intimidad pero no tengo por qué ocultarla. ¿No se va a entrar a nadie? No, lo estamos haciendo ante las cámaras. Entonces yo me fui y en ese momento el señor Lato ya había dejado de ser presidente de la Junta Electoral porque había sido premiado por la Diputación Nacional. Y estaba el señor Gohani. Entonces yo le pedí al señor Gohani que me diera una audiencia. A las 8 de la noche me dio la audiencia en presencia del secretario y el prosecretario. Que Almaraz era prosecretario en ese momento. Los tres le dije lo que estaba pasando. Y me recuerdo que Gohani me dijo, ¿qué tengo que hacer yo, presidente de la Junta, para que mañana el ciudadano ciudadano no diga que se le ha robado la banca? Digo, lo que usted tiene que hacer es darme los cómputos mesa por mesa. Yo tengo las planillas mías, tengo las planillas de Fuerzas Republicanas y las planillas de la Unión Cívica Radical. Y yo le voy a decir en qué mesa me están robando. Entonces el señor Gohani le dio orden al secretario de la Junta, vayan y denle al señor Silviliario lo que él le está pidiendo. Hubo una reticencia de parte del jefe de cómputo. Hemos tenido una discusión. Me dice que tenía que tomar más empleados para darme esa información. Y yo le dije que yo me ponía a su disposición, con lo poco que sabía, para ver cómo estaban haciendo las cosas. Me dice, bueno, espere un segundito. Pasó media hora y me dice, vea, ya está subiendo de nuevo usted. Y terminé siendo legislador. La disputa era con el otro que quedó afuera. O sea, que hay que hacerse amigo el cuerpo. Que era Alejandro Sanzén. Entonces, si yo no protestaba, no era legislador. Entonces, ¿qué significa? Un sistema electoral que funcione en base a la protesta o en base a la presencia. No es un sistema electoral confiable. Entonces, acá no solo se ha dado el gusto al Peró de salir gobernador con votos puestos por él o puestos por quién sabe, sino que también se ha dado el gusto de diseñar la legislatura. Y no solo ha sido el caso mío, sino que en el 2003 también me han robado dos legisladores. Entonces, esto es lo que hay que ver. Entonces, si hay un sistema electoral que no dice el voto que ha puesto el ciudadano libremente en la urna, no aparece reflejado en las planillas, ese sistema electoral produce gobernantes ilegítimos. Y una sociedad como la nuestra, empobrecida y llena de todos estos defectos que estamos señalando, no puede darse el gusto todavía de tener representantes que no lo sean. Este es el peor vicio, porque ahí sí no hay salida. Entonces, hoy quedarse en la casa es convalidar un sistema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!